Conforme vaya llegando de información, platica. Está lloviendo. Está lloviendo. Es temprano. Es temprano. Recuerda, observa la escena desde arriba. Como si flotaras. Y me vas a platicar qué está pasando con esa señora. No eres tú. Es una señora que conoces de lejos. Y dime, es temprano, ¿qué pasa con ella? No recuerdas el nombre de la señora, pero sabes qué pasó. Yo te acompaño. Date permiso, Claudia. Ahí estoy contigo, siénteme. Suéltalo, suéltalo. Date permiso. Date permiso. Porque desde hoy todo será diferente. Tocan la puerta. Tú eres como esa lámpara que está ahí arriba. brota sobre la imagen. Flota. Ahí cerca de mí. Las dos estamos ahí, hasta la esquina, hasta arriba. Alcanzamos a oír, pero estamos lejos. ¿Y qué le dicen a esa mujer? ¿Y qué le dicen a esa mujer? Dos. Observa desde arriba. Recuerda, estamos las dos ahí arriba, pero alcanzamos a escuchar bien. ¿Quién llega ahí? ¿Es un vecino, es un policía? Dos. Dos policías. Bien. Una mujer alta. ¿Es una mujer alta? Un hombre mayor. Un hombre mayor. Y un hombre mayor. Ahora escóndete atrás de mí. Y tú te asomas solamente por un cachito chiquito. Y sígueme diciendo, ¿qué sucede? ¿Qué le están diciendo a esa mujer? Eso. Que su hijo tuvo un accidente. ¿Su hijo tuvo un accidente? Que no pudo llegar el tiempo al hospital y morir ahí. Recuerda, estás atrás de mí. Solo te asomas por un cachito. Ahora pon atención a lo que los ojos de esa mujer no están viendo. Hay cosas, Blanca, que nosotros con estos ojos físicos no vemos. Pon atención a lo que tú sí puedes ver con tus ojos espirituales. Revisa. Revisa si hay algo ahí con esos policías. Hay a un lado. Atrás. Ahí sentado. Revisa. ¿Qué hay? Vanessa. Era su novio. Ahí está Vanessa. Santiago. Santiago. ¿Susis? 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 está gritando ahora pregúntale ahora ahí si está bien en donde está y llena de amor tu corazón, no de dolor solo de amor pregúntale y lo primero que llegue a tu mente me dices que es la comunicación es psíquica pareciera que tú estás pensándolo no es así su sonrisa está sonriendo se está sonriendo claro que sí porque es lo quieres abrazar te ayudo abrázalo y todo lo que lo amas todo lo que lo amas porque tienes razón su cuerpo ya no está pero su sonrisa sí, vela te das cuenta llénate de amor y ahora escucha con el corazón escucha con el corazón y repite abrázalo ¿Y qué está sucediendo? Está bailando ¿Y bailan bien o medio feo? No, no, bailan Ah, está bueno Brinca Ahora siéntete feliz Y pregúntale si está en la luz Sí Pregúntale si hace dos años fue realmente ¿O solo lo soñaste? ¿Y qué te dice? Me quiere abrazar Abrázalo Abrázalo Y llora todo lo que tengas que llorar También de alegría se llora Y esas lágrimas sí valen la pena Las otras no Siente su aroma Verá que está ahí Y sigue bailando Está haciendo algo ¿Y qué hace? No sé, está agachada Está haciendo una travesura Está haciendo una travesura Bien que lo conoces Sí, por su risa Cuando algo se está haciendo Esa vez atraviesa Sí Pregúntale a Brian Si ya es hora De cerrar ese ciclo de dolor Para tenerlo siempre presente En el amor Pregúntale si ya es hora 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 mucha luz mucha luz hay un pájaro una paloma hay una ave donde él estaba y cuéntame que más sucede Blanca, quisieras perdonar a Jorge a su padre por la decepción no importa hazle saber al universo que eso no importa para ti hazle saber que tu corazón está limpio de eso que no sea impedimento y que Brian se sienta contento tranquilo contigo en paz y cuéntame que más está sucediendo es un jardín es un jardín pero yo lo había visto antes ahí está su abuelita ahí está su abuelita está señalando algo no sé qué con su abuelita con su abuelita la mamá la mamá de su papá ella adoraba a su nieto ella adoraba a su nieto y ella se fue y ella se fue para estar con él ahora los ves juntos mira qué bonito ella casi no sonreía está sonriendo y está sonriendo te das cuenta pues cómo no si está ahí con su querido nieto pregúntale a la abuela si tiene algún mensaje para ti o para Susy ya nos extraño mucho mucho tiempo te está diciendo eso utiliza todos tus sentidos todos tus sentidos y dime qué está sucediendo ahí cuéntame ya no lo veo a él solo a ella solo a ella pero está caminando está caminando la viejita o está joven está como cuando la conocí pero cuando la conocí no tenía bastón es que no hay tiempo para el espíritu no y qué te quiere decir la abuela ella me quiere mucho me quiere mucho nunca tuvo hijas ahora escucha con tu corazón que dice la abuela ya nos vamos ¿me repites eso en voz alta? ya nos vamos pero no sé dónde solo dijo ya nos vamos seguramente que se van a la luz quieres agradecer al universo por mostrártelos por saber que él está bien ahí con la abuelita ahora siente mucho amor ahí pon su sonrisa en tu corazón y dime cómo se ven contentos tranquilos sí ahora que sabes que la abuelita está al pendiente de él o el de ella o el de ella eso tienes razón quieres dejar pasar el dolor aunque fuera poquito lo que hay ahí chiquito solamente recordar las cosas lindas de sus bailes de esa sonrisa ¿lo quieres hacer Blanquita? sí ahora entregame ese dolor aunque fuera poquito ya no hace falta tú sabes que la muerte no existe ahora vamos a sacar ese dolor por lo menos por lo menos un poquito dejamos un poquito muy poquitito estamos sacando ese dolor lo estamos sacando lo estamos sacando fuera fuera el dolor ahora pon ahora pon solo ahí cosas lindas de Brian y dime ¿qué estás poniendo? ¿tus travesuras? también los pelillos parados él me cargaba y me daba vueltas él estaba alto el montote que está su abrazo de oso eso por lo menos y agradece profundamente al universo la oportunidad que te dio fue muy afortunada yo claro que sí ahora pregúntale a tu maestro si así debía ser ¿cómo fue? pregúntale recuerda la respuesta llega de manera natural a tu mente yo ya lo sabía hace muchísimo tiempo ¿y qué respuesta llega ahí a ti Blanca? 19 el número 19 la edad de él sí pero ya lo sabía cuando yo era chica ya lo sabía ¿te avisaron? siempre pensé que yo algo me iba a pasar a los 19 y cuando ya pasé de eso se me olvidó a los 19 de mi hijo ahora pregúntale a tu maestro si hiciste bien en cerrar ese ciclo de dolor y solo recordar lo bueno a ver qué te dice aprender 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 porque solo me vienen palabras sueltas porque así se comunican o porque así lo interpretamos una de dos permite que tu yo superior te aclare la idea completa y te la traiga tú tienes toda la información y ahora repite lo que llegué así tenía que ser valorar él sigue aquí ahora pregúntale a tu maestro si es bueno llorarle todo lo que necesite si quieras por mí llorar por ti y para ti eso está bien no significa que Brian vaya a quedarse en oscuridad significa que el ser humano tiene la oportunidad de vivir sus duelos y cerrarlos cuando los deba cerrar ahora pregúntale si realmente Brian está en oscuridad o está en la luz está mejor que aquí claro por supuesto porque él está en la luz y el día que la mamá quiera llorar lo que quiera lo puede hacer porque a eso vino a este plano a aprender a sentir por eso estamos aquí blanquita para sentir a veces sentimos mucho pero en algún momento escogimos eso ya ni siquiera nos acordamos ahora que te das cuenta que la muerte no existe la ausencia física sí claro es así existe no están pero sí están ¿cierto? ¿qué? ¿quieres entregarle a tu maestro ese miedo a perder otro hijo? no se adapta a la realidad y dicen que nuestros temores atraen esas cosas ¿quieres poner en las manos del universo el bienestar de tu familia? sí entrédalo estarán mucho más cuidados y mejor porque nosotros somos pues estamos llenos de errores luego ni sabemos cuidarlos bien y la regamos un montón sí ¿verdad que sí? dímelo a mí que tengo dos adolescentes y después cuando me doy cuenta digo oh my god ya la volví a regar lo bueno es que me quieren mucho para disculparme ahora entrega los trompones ahí en las manos del universo de tu maestro su bienestar su salud su amor ellos sí saben cuidarlos y ahora permite que llegue esa información a tu mente que te dice pienso que es lo mejor que puedo hacer ¿sientes que esa idea la dijiste tú o vino de otro lado? no sé aprovecha para preguntarle a tu maestro lo que necesites preguntarle a tu maestro a tu maestro a tu maestro Aprovechando que ahí está tu maestro, Blanquita Quisieras perdonar a mamá y a la hermana Todas las cosas que pasaron Es para asegurarnos de dejar atrás los resentimientos Las cadenas Perdonar no significa estar de acuerdo Ya se me deja Tampoco significa ser amigos o amigas Pero yo las quiero Pero no se dejan querer Esa es su aprendizaje es tu vida Gracias Las disculpas por no dejarse querer Por no ser lo que a ti te hubiera gustado que fuera Quisieras Y asegúrate que el universo se entere que lo hiciste Vite ahí en lo más profundo de tu ser Porque a tu corazón Y nada de engañe Ni tú misma Y desde ahí perdóname Ya está Egoístamente Por mí Para estar mejor yo A ver si eso es lo mejor A ver si eso es lo mejor A ver si eso es lo mejor Solamente podemos compartir lo que tenemos. Si yo hoy tengo manzanas en mis manos, puedo compartir manzanas. Si yo tengo ciruelas, puedo compartir eso. Si yo tengo amor, puedo compartir amor. ¿Y si no lo quieren? No se los doy. Me lo quedo. Tienes mucha familia para repartir amor. Entonces, el amor que tienes es para ti, en tus manos. Por eso necesitas primero amarte y quererte tú, para tener en tus manos amor. Si no, ¿de dónde lo sacas? ¿Verdad que sí? Sí. Yo me quiero mucho. Mi esposo dice que de más. Qué bueno, así deberíamos de querernos todos. Ahora asegúrate de perdonar a la mamá y a la hermana mayor. Y revisa nuevamente si hay por ahí guardado, aunque sea poquito resentimiento contra Jorge, el papá. Gracias. y dime como ves tu corazón desde tu honestidad hay algo ahí que quieras perdonar o pedir perdón si entonces hazlo hoy es el momento de liberarte de las cadenas de las ataduras, de las tristezas y del dolor hoy es el momento de liberarte de las cadenas 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 de la cadenas cao. Mucho mejor, ¿cierto? Sí Ahora pregúntale a la abuelita La que está con Brian Pregúntale Si van a estar juntos Siempre si ella lo cuida Y que llega No lo cuida ella Lo cuida el abuelito Y nada más Ahí también está el abuelito No Ella Una vez Dijo ella que ellos dos eran como dos almas gemelas Que mi hijo Mi abuelito volvió a nacer Y como broma siempre le decía Ya te vas a morir viejo porque ya nació otro igual que tú Y luego te sientes feliz ahí Sí Ahora revisa Blanquita Era muy bonito verlos pelear y risa y risa Ellos se peleaban riendos Por el control de la tele Por haber quien tenía al niño más tiempo Y dime Y dime ¿Estás dispuesta a cerrar hoy este día? Ya que sabes que Brian está bien Que esté el abuelo Que esté la abuela Que lo aman tanto Ahora estás dispuesta a cerrar De una vez Esa etapa No significa dejarlo en el pasado En el olvido Claro que no Solamente es Cerrar aquí ese ciclo Para siempre Y solo recordar las cosas Con mucho Mucho amor Esa sonrisa Esa cara Sí Bien hecho Ahora cerremos ese ciclo En tu corazón Y en tu mente Y dile a Brian Seguramente que se va a poner muy feliz Porque estará contigo siempre Desde el amor Y tú también Desde el amor No desde el dolor Y dile que sí Que tienes razón Que sigues siendo bien fuerte ¿Me quieres platicar ¿Qué está pasando ahí? Mi hijo ya lo sabe El bebé De eso no tengo la menor duda Cuando nació La niña chiquita Mira estaba Más loco que nadie Llegó primero que yo Al hospital Pregúntale si tiene Un mensaje Para Su amor Era Mucha gente Le dijo Que era hija de él Que yo se la cuidaba ¿Te llega algún mensaje Para Angelina? Aparte de que Es su amor Tú eres como yo O tú eres yo No sé Y cuídala 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 Mira qué bonito Tú eres como yo Cuídala Él está muy tranquilo Claro Otro día ¿Por qué no estar tranquila? Y dime ¿Estás en paz Sí Buen trabajo Buen trabajo Ahora despídete De Brian De la abuelita Del abuelito Despedirnos Tú sabes Que es un decir Ya sabemos que están ahí Porque ya es momento De regresar Ya se van ¿Y qué te da risa? ¿Qué hacen? Caminando juntos Mira qué bonito No hay nada que temer Ni de qué preocuparse Ya camina Ni de qué estar triste ¿Verdad? ¿Sigue caminando Con el bastón? No Mira Ya camina Ahora llena tu corazón De gratitud Gracias infinitas Gratitud infinita Al universo Porque hoy Te permitió Estar nuevamente Con tu gigantón ¿Y qué pasa ahí? No sé Se me vino a la mente Algo que mi mamá decía De mi hermana y yo ¿Qué decía? Hacia Blanca nada más La voltean a ver Y se le abren los ríos De los ojos Y que mi hermana Ana dice Que ella Por más que aprieta Los pozos Nunca le puede sacar Una gota Ahora pon mucho amor Ahí en tu corazón Gratitud infinita Recuerda Gratitud Infinita Ahora blanquita Vamos a alinear Tus chakras Y equilibrar Tus energías Tenemos varios puntos Energéticos En nuestro cuerpo Empezamos Por la coronilla Visualiza Este punto Llénalo de luz Y cubre Seguimos con la frente Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre En el pecho Tenemos otro Llena de luz Y cubre En el abdomen Tenemos otro Llena de luz Y cubre A la altura De los genitales También está Otro chakras Llena de luz Y cubre Cuando nosotros Estamos equilibrados En nuestro Cuerpo espiritual O etéreo Es más fácil Equilibrar Nuestro cuerpo Físico Y cuando Esos dos Están equilibrados Es más fácil Equilibrar Nuestro cuerpo Emocional O psíquico Ahora tú has logrado Hacer eso ¿Te sientes bien? Wow ¿Verdad que sí? Por supuesto que sí Sí Lo hiciste muy bien Ahora voy a empezar A contar Blanquita Del 1 al 5 Con cada número Irás regresando Dueña de tu mente Dueña de tu cuerpo Sintiéndote En paz En paz Ligerita Dos Seguimos regresando Como ligerita Ligerita Bien A gusto Feliz Muy feliz Porque desde hoy Todo será diferente Seguimos regresando Tres Cuatro Cinco Después de hacer Varias respiraciones Profundas Saldrás de ese estado En el que te encuentras Sintiéndote Muy Muy feliz Los ríos Los ríos Se desbordaron Sí ¿Te imaginabas Que esto iba a ser así? No No Era como No me quiero ni mover No te muevas Para que te muevas Me voy a quedar aquí Ay, quédate ¿Cómo te imaginabas Que ibas a ser Blanquita? Como Sí, o sea Que no te das cuenta De nada No sabes Ni Ni qué pasa Pero sí Sí sabes Por supuesto Por supuesto que siempre Estás al tanto Y Es como un alivio Como No sé Ya de tiempo ¿Verdad que sí? Como un peso Que ya no está Como Cuando tienes así Con muchas ganas Y llorar Y te aguantas Y te aguantas ¿Cómo sientes? No sé Se siente bien ¿Verdad que sí? Se siente bien Entonces hoy Cerramos un ciclo Para Abrir otro nuevo ¿Otro? Siempre a lo largo de la vida No, bueno Lo mejor Claro A lo largo de la vida Vamos abriendo ciclos Cerramos unos Abrimos otros Cuando te divorcias Cierras uno Luego abres otro Se te casan tus hijos Cierras uno Se van de la casa Cierras otro Te haces viejita Abres uno Todo el tiempo Hacemos eso Nada más que El ser humano Como que no está Acostumbrado a cerrar ciclos Y entonces vas por la vida Dejando todo Como abierto ¿No? Eso no está bien Porque no concluimos cosas Tenemos que ir concluyendo 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 Y así es como Podemos ir evolucionando Avanzando Es como entrar a la escuela Y decir Híjoles Es que nunca terminé la prepa Ay, sí la terminé Pero nunca recogí mi papel Ni mi certificado ¿No? O terminé este trabajo Y no fui por mi liquidación O sea, ahí era poquito ¿Para qué iba? O sea, dejamos así Pendientes en todos lados ¿Qué es eso? Sí, es cierto ¿Para qué sé? No creo Y todo eso se refleja En nuestro diario vivir Así es de que hoy Cerraste un pendiente Para seguir recordando Amando Queriendo Platicando A Brian Pero diferente Desde la luz Desde el amor Siempre lo mucho con él Cuando estoy sola Porque si no No nos importa lo que diga Nada No, la verdad Que no me importa Tengo una comadre Que un día me dijo Comadre En la iglesia Para los 15 de mi hija Decidimos que usted va a leerla No sé qué Le digo ¿Por qué yo? Porque usted no le da vergüenza Nada Digo, no es que a mí no me importa Que la gente le guste o no Si yo lo quiero hacer Voy y lo hago Claro Claro Blanquita ¿Quisieras compartir Tu experiencia Con otras personas? Sí Creo que puede ayudar A muchas mamás Que en algún momento Estuvieron en una situación similar O están Me hubiera dado Una maquilladita Ay, así te ves linda La vanidad Ante todo Es que yo como me quiero ¿Qué consejo le darías Blanquita? Yo Una persona que está pasando Por un duelo Después de tu experiencia ¿Qué dirías? ¿Qué recomendarías hacer? Lo que yo siento es Hablar con él Pero dejarlo ir ¿Y cómo se hace eso? A mí me ayudó mucho El día que él vino a verme Me hizo ver que A pesar que ya no los vemos Ellos sí nos ven Y esa es la creencia que yo tengo Que ellos nos ven Entonces Él está en un lugar tan bonito Quiero dejarlo Disfrutarlo Es mi hijo Entonces Si él ya va a estar allá Porque ya no hay nada Que yo pueda hacer Para cambiar eso Y si él ya va a estar allá Pues que lo disfrute Que no esté preocupado Por verme a mí mal Él va a verte cuando pasan dos años Después del accidente ¿Cierto? No Serían Casi cuatro Iban a ser cuatro años Ajá Porque fue en junio Y yo lo vi en mayo Ok Se hace presente Como que tú sientes Que estás soñando Lo curioso es que me dijeron Duérmete Ajá Y yo no soy nada obediente Nada Y obedecí Y te volviste a dormir Y me dormí Sí Es curioso Eso es lo que a mí me convenció Porque yo Yo me conozco Y yo me despierto Y ya no puedo ni estar Cinco minutos en la cama Yo me tengo que levantar Y vámonos Me voy Y me baño Y todo Y ese día me desperté Y en vez de decidir Pararme como siempre Me dijeron Duérmete Me dormí O sea Y ahí se presenta él Sí Abrió una puerta Entró Y yo te puedo O sea Enseñar Cómo abrió una puerta Cómo caminó para acá Cómo se agachó Todo Y lo curioso es algo Que ahorita recordé O vi O no sé Ese número 19 Y ese jardín Donde estaba Doña Esperanza Su abuelita Yo ya los había visto Yo me acuerdo Que yo le decía Mucho A mi tía La que me crió Siempre estaba conmigo Le decía Yo quisiera saber Pintarte Para pintar Ese jardín Que vi Porque yo en mi mente Lo tengo Pero yo soy Malísima Para dibujar Entonces Entonces nada más Aquí se quedó ¿Quieres recordar El mensaje Que te da Ryan Esa noche O esa mañana Que encontró Me acuerdo Me dijo Me dejaron Venir a verte Porque has sido Muy valiente Y eres Si sigues Si sigues así De fuerte Voy a poder Venir a verte Y me dijo Es que él hablaba Medio inglés Y medio español Este Me dice Happy Mother's Day Y no era Pues aquí no era Pero para mí Si era Decía que ya Era de las afortunadas Porque yo lo festejaba El 10 Y luego pues El día que cayera aquí La pasada Yo decía Es que yo soy mexicana Tengo que festejar el 10 Pero vivo aquí Entonces tengo que seguir En la corriente Y a él le daba mucha risa ¿Quieres decir en inglés Lo que él te dijo? De cuando me dijo Nada más me dijo Happy Mother's Day De cuando me dio el beso Solo dijo They No dijo No dijo él Dijo ellos Dijo They let me come They let me come Because you're so strong And I'm so proud of you Que bonito, ¿no? Entonces ya estás lista Para cerrar eso De hoy en adelante Solo Solo amor Solo alegría Siempre tendrás La oportunidad Blanquita Siempre De regresarte Donde estabas Y más atrás O sea Tienes tu libro albedrío Tú decides Si es puro amor Solamente positivismo Alegría O Si entre la depresión La tristeza La añoranza La melancolía ¿Me explico? Siempre tendrás esa opción No, pero yo no la quiero Claro ¿Quieres decir la fecha de hoy? Hoy es agosto 25 Del 2015 De 2015 Tienes tu libro albedrío